Hola soy Benjamín, vamos a ver a la dinosauria Hola amigos, bienvenidos a un video más para el canal Yo soy Adrián y él es Benja Estamos acá en la rural, vamos a ver un evento muy lindo para estar con los chicos para recorrerlo, y que vamos a ver Benja? Los dinosaurios, los dinosaurios, bienvenidos a la era cretácica Los dinosaurios habitaron la tierra durante millones de años Los dinosaurios fueron sumamente diversos en formas, tamaños, destrezas y coexistieron con otros seres vivos de distintos linajes Los primeros dinosaurios caminaron el planeta cuando uno no se encontraba dividido en continentes En aquellos tiempos estaba constituido por una sola gran masa terrestre conocida como Pangea Con algunos de sus vecinos planetarios se llevaron mejor que con otros Pero hubo un día que todo cambió Hace 66 millones de años un meteorito de unos 10 kilómetros de diámetro impactó furiosamente contra la tierra Generando una catástrofe ecológica que fue probablemente la principal razón de la extinción de los dinosaurios Y no solo de los dinosaurios También del 75% de las formas de vida sobre el planeta Generó daños irreversibles Podríamos haber desconocido completamente su existencia Pero dejaron rastros Fósiles Los seres humanos, gracias a la paleontología Se ocuparon de investigar, recolectar y entender las pistas Que nos llevaron a la conclusión de que estos seres fascinantes Ocuparon y dominaron alguna vez nuestras tierras Se sabe mucho Y todavía queda mucho más por descubrir Esto es Era Cretácica Les damos la bienvenida A que el viaje comience ¡Gracias! 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 ¿Qué estás moviendo, Beja? El triceratops ¿Es grandote? ¡Sí! ¡Mira los cuernos! ¡Mira los cuernos! ¡Mira los cuernos que tienes! ¡Mira los cuernos que tienes! ¡Mira los cuernos! 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 Música Nos vamos a casa Y también se pueden estar en el troncito Se pueden estar en el troncito Y también se pueden estar en el... Se puede subir el dinosaurio ¡Chao! ¡Novevo! 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 Bueno amigos, acá con el Tiranosaurio Rex de fondo Nos despedimos de la era de Cretácica La verdad, muy lindo Hemos tenido un hermoso momento en familia Se disfrutó Bueno, la organización también Una masa ahí Así que se cortó de 10 Nos le dieron algunas cositas gratis a Benja Que le cayó como siempre el gordo Anda robando corazones Así que bueno Nos vemos Hasta el próximo video No olviden suscribirse Dejar el me gusta Que nos anima a nosotros A seguir subiendo este contenido Y también recuerden que pueden seguirnos por Instagram Nos pueden encontrar como Benjamín descubriendo el mundo Nos vemos ¡Hasta la próxima semana! ¡Hasta la próxima semana! ¡Hasta la próxima!